La tormenta Kirk desató inundaciones extremas que paralizaron Coulomiers, una ciudad al norte de Francia, durante la noche del jueves 10 de octubre. La localidad, situada a unas 33 millas al este de París, sufrió daños significativos, con carreteras, escuelas, hogares y negocios completamente sumergidos bajo el agua. Imágenes captadas por la residente Agat Mathas mostraron las calles del centro de la ciudad inundadas mientras los equipos de rescate trabajaban incansablemente para salvar a las personas atrapadas en sus viviendas. Las autoridades locales informaron que aunque la lluvia había cesado y el agua comenzaba a retirarse, muchas calles permanecían cerradas y más de 400 casas en la zona central seguían sin electricidad. Frank Rieste, exalcalde de Coulomiers y actual parlamentario, declaró que esta ha sido la peor inundación en la región desde 1958. Las autoridades han instado a los residentes a evitar la zona afectada mientras continúan las labores de limpieza y recuperación.